Bueno, muy buenas tardes, casi noches ya para todos y todas. Quiero, en primer lugar, agradecer y felicitar. Agradecer a la compañía Toyota por elegir la Argentina para desarrollar la camioneta utilitaria más linda que he conocido en los últimos años. Debo confesar que soy usuario de la camioneta, así que lo digo con la satisfacción del consumidor que la aprobó, que la usa y que de alguna manera nos va a permitir transformarnos en proveedores regionales. No solamente es importante que se empiece a fabricar este utilitario en la Argentina, sino que además transforme a la Argentina como plataforma regional. Valoramos enormemente que así como Toyota decidió que esta sea su plataforma regional para Hilux y hoy nos permite exportar a los argentinos el trabajo de esos trabajadores de los que hablaba recién Piña, sino también porque de alguna manera en un país que a lo largo de su historia ha dependido mucho y lo sufrimos este año de las exportaciones agroindustriales, que tengamos un complejo automotriz cada vez más exportador, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años, para nosotros es fundamental. No solamente abastecer el mercado argentino, sino vender trabajo argentino a la región y al mundo. Y esta elección de Toyota, de alguna manera, consolida ese camino de que la Argentina puede ser la plataforma regional del sector automotriz y autopartista, pero que depende de nosotros poder desarrollarlo. Y digo que es una felicidad porque hoy, a partir de un trabajo que junto a toda la cadena de valor, centralmente a DEFA, al equipo que lidera el Vasco en la Secretaría de Industria, a ESMATA, como gremio central, pero también a la UOM, a Julián, con el equipo técnico que articula con gremios y empresas, podemos poner en marcha un régimen que consolida esa posición de la Argentina como plataforma regional para el sector automotriz. que de alguna manera le da desde lo jurídico, lo impositivo, la disponibilidad de divisa, pero sobre todas las cosas la construcción de una cadena de valor, la oportunidad al sector automotriz y autopartista de consolidarse en la Argentina, pero regionalizarse y transformar a la Argentina en un proveedor y vendedor de autos, camionetas, esperamos camiones y obviamente esperamos también maquinaria agrícola de Argentina hacia la región y al mundo. Y creo que ese trabajo, Estado, sindicato, empresas, de alguna manera es un modelo que permite contar esa experiencia que recién con tanta emoción nos contó Piña y que nos hizo emocionar a todos. Esa idea de que defendemos cada puesto de trabajo, pero defendemos también la productividad de las empresas. Esa idea de que construimos un modelo como el que plantea este decreto, de valor agregado argentino, pero que trabajamos en la articulación de la plataforma con el proceso de producción, entendiendo que hay productos que en la Argentina tal vez nunca sea competitivo y entonces los tenemos que abastecer, pero que aspiramos a agregar todos los días valor y sobre todas las cosas trabajo argentino. ¿Cuál es el desafío más importante que le impone este régimen a las terminales? El de ir agregando valor para sostener los beneficios, el de ir agregando componente nacional, trabajo argentino para sostener los beneficios y a la vez el de ir incrementando las exportaciones. Sentimos orgullo cuando miramos que en un año en el que cada dólar que exportamos nos vale el doble por el daño que le hizo la sequía a nuestras exportaciones, el incremental que mes a mes nos muestra el sector automotriz. Sentimos orgullo por el liderazgo que representa para la industria automotriz argentina en la región, pero sentimos mucho más orgullo porque significa que cuando hay un modelo de desarrollo económico planificado, donde el Estado pone prioridades y define incentivos, donde los trabajadores se sientan junto a los empresarios a la mesa a pensar el proceso de desarrollo, se logran plantas como estas. 8.000 empleados, triple turno, 3 vehículos ya en línea de producción a partir de esta inversión de más de 50 millones de dólares y la posibilidad de agregar exportaciones argentinas a la región y al mundo. Creo que hoy es un día para festejar, obviamente para Zárate, por ser la ciudad dueña de casa, pero para todo el sector automotriz argentino. No por lo que representa el decreto, que es simplemente un instrumento para alinear los incentivos, sino por lo que representa poner en marcha la producción de instrumentos, vehículos o utilitarios que de alguna manera nos van a permitir seguir liderando en nuestra región y consolidar a la Argentina como plataforma regional de producción automotriz. Yo les quiero nuevamente agradecer a Toyota, obviamente al municipio, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los trabajadores. Y decirte, Piña, porque a todos nos conmovió la emoción con la que contaste lo que representa para vos defender cada puesto de laburo y generar puestos de laburo, que hoy no solamente te sacaste una piedra de la mochila, sino que además, en todo caso, le agregaste una medalla más a una carrera que lo que va a permitirte mostrar es que se puede defender el trabajo defendiendo la producción, que empresarios y trabajadores juntos pueden soñar un proyecto de producción y desarrollo industrial y que para eso lo que hace falta es dirigentes sindicales que puedan mirar el mundo y que a la vez puedan sentarse a tomar un mate con sus compañeros para pensar el proyecto de desarrollo. Y ese sos vos, sentimos orgullo y te agradecemos por acompañarnos cada vez que damos una vuelta de página y hacemos crecer un poquito más a la industria automotriz. Gracias a todos, felicitaciones a Zárate y sobre todo, felicidades a Toyota y a trabajar.